N.I.C.K. La amenace, yeah, yeah Se me sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quedes a dormir Me sobra la gana y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento ¿Tú haces que yo me olvide de todo? Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime qué tú quieres de mí, baby Baby, baby Dame, dame que tu cara dame, baby Dame Me encanta como me lo haces y como tú me besas Y si te está rico que me quede chulao Conmigo tú te quedas no pa' ningún lado Ahora quieres irte y dejarme aquí tirado Conmigo hoy tú desayunas y te valores check-out Hoy tú a dormir conmigo, baby A ropa y toma y gana Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala A dormir conmigo, baby A ropa y toma y gana Conmigo tú te quedas no pa' ningún lado Conmigo tú vas a amanecer Vamos a ver el sol salir y ala Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dame que tu cara dame, baby Dame Dame que tu cara dame, baby Dame Llevo muchos días extrañando tu piel Te necesito regresar ya Yo no sé qué es lo que tú me haces mujer Que ya mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye mamita, piádate de mí Te necesito, quédate más Dándome tu calor Dándome tu amor Dándome tu calor Dándome de tu amor Siendo sincero, dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que lo hagamos y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal del cual no me arrepiento Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien llega a mi cabeza Dime que a tu cara dame Baby, dame Dime que tú quieres dame Baby, baby Dímelo a la cálcula Un hit mundial, otro más Farruko I'm a Nazi I'm a Nazi Naked, 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 naked Parruko Dime que dice K H.O.Y.S Senga White Black Chato Towers Dito Flow Nicael Alex Galgola La industria El producto Santo Dinello Báilame despacio No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don de moverte no pares Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte siempre conmigo No quiero perderte No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don de moverte no pares Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Sé que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en mí como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Tienes cinco pies de altura Super petite Elite Mi first peak Actriz con los demás Pero para mí Pamela Llegó tu Tommy Lee Super entrenada Así que tráeme todo eso aquí Yo no quiero amores Solo estos calentones Al rato puedo hacer que te abandones Mujeres hay millones Varían las opciones Nada de emociones Pero todavía no te quiten los maones Y por el momento Más de alento No sé ya por dentro Demuéstrame tu talento Todos te quieren Pero yo te aviento Me gusta como está No necesito el aumento Dame desmazo No mires el reloj No quiero que la noche acabe Se dice en el barrio Que tienes un don de moverte no pares Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en ti Y como yo en ti Ahora quiero no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Si te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Pero piensas en ti Como yo en ti Dame pero no perdamos más el tiempo Y es que Tú eres un misterio ma' Dentro de un enigma Caíste en mis brazos Y ya no será la misma Se suelta el pelo Vamos a derretir este hielo En noventa grados Pa' que cojas vuelo Patito de hecho a mano Pero lo que esconde debajo Dice que Dios pa' quejarte ni pa' su trabajo Mandó una cosa pa' acá abajo Tú da' mi regalo Le puse una pelo chum Pa' que se vaya todo malo Págame despacio No mires el reloj No quiero que la noche Se dice en el barrio Que tienes un don De moverte no más Que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en ti Como yo en ti No hablo claro No perdamos más el tiempo Muero por tenerte Siempre conmigo No quiero perderte Estoy convencido Que te gustó Y aún no me atrevo Dame una señal para perder el miedo Piensas en ti Como yo en ti No hablo claro No perdamos más el tiempo Ah Santos Dinel Tiny Revolucionario Déjame saber Si te vas conmigo con Dinel Fuego Música del futuro Sentirá Y mi Qué 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 la pared, me gustan los tigres que son un retón, quiere que la cambie de posiciones, ella le gusta y disfruta, pero quiere que le den una vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada, como esto es mi vida, ella me controla, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina, da, 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 es lo que para tu taco, tu pum 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 pum, yo voy a darte por tu pum 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 pum, con el techo como mi tum 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 tum, si la celosa en mi correo va a ser brum brum brum, ando con el tanque full, ella quiere que baje pa'l sur, y grita woo 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 con actitud, sorry voy a darte luna, la vaina loca, que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada, como esto es mi vida, ella me controla, cuando estamos a solas, cuando yo siento eso, es una vaina, da, 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 tú me tienes loco mami, guau, y nadie como ella en mi vida, me controla, soy yo, estamos a solas, fue yo, es una vaina, da, 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 de la noche ella me desea, contigo yo lo hago a donde sea, que esa mujer, que quiere, que la pegue a la pared, Me gusta los tigueres que son mi retorno Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Juro quiere que le den la vaina loca Que me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina de hasta atrás Yeah, yeah Debe que para el mundo Fácil, fácil, fácil Porque tú sabes lo que no te chocas en fin Y mal, mal, mal Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.